Hola, muy buenas tardes. Yo soy Chucho Vallejo, soy músico y pintor de esta querida región de mi Colombia, de mi Nariño. Estamos aquí en la ciudad de la Unión para hacer la entrega de este mural, que es un homenaje a Aurelio Arturo, el poeta del siglo XX, que reposa aquí en la Casa de la Cultura de la Unión Nariño. Es una obra que prácticamente resume su poesía, resume nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, nuestro paisaje, nuestra idiosincrasia. Junto a esta obra vamos a estar presentando, estamos en pleno montaje aquí, estamos en pleno montaje de la exposición aquí en la Unión Nariño. Estamos haciendo la inauguración hoy a las cuatro de la tarde, los estamos invitando a todos para que se den cita, se den cita en la Casa de la Cultura de aquí de la Unión Nariño, donde prácticamente estaremos haciendo la muestra total de 12 obras, 12 piezas, que las estamos mirando ahorita mismo. Esta es una serie de ángeles dentro del estilo sureño, dentro del entorno sureño, dentro de los accesorios que nos acompañan en cada una de esas creaciones. Entonces, invitados hoy a las cuatro de la tarde a la charla motivacional del doctor Luis Alberto Martínez, la presencia del señor alcalde aquí en la Casa de la Cultura de la Unión Nariño, y la entrega del mural, y para que se den cita, la exposición va a quedar hasta el otro viernes, fecha en la cual haremos un cierre con broche de oro, con música, que es mi otro elemento que domino. Hemos logrado un grupo y lo estrenamos aquí en la Unión, que es alternar la música con la pintura. Entonces, no se pueden perder esta tarde para que nos demos un abrazo fraterno con todos ustedes, y miremos la pintura y tengamos un momentico de charla con el doctor Luis Alberto Martínez. Invitadísimos todos cordialmente a este evento cultural aquí en la Casa de la Cultura de la Unión Nariño.